Muy buenas a todos, ¿cómo están? Yo soy Erobra15 y bienvenidos de nuevo a la Recreativa Azul. El día de hoy vamos a hacer la segunda misión de el asalto al Clocking Bell. Por lo que estuve viendo en el capítulo pasado, una vez que ya estaba editando, de que no nos pagaron nada. O sea, las misiones preparatorias no están pagando nada, afortunadamente tampoco estamos pagando algo para entrar. Entonces, pues, creo que puede ser profit. Vamos a ver cuánto nos pagan al final por hacer todas las misiones. Pero, pues, ojalá y nos paguen una buena lana, porque si no... Así que bueno, vamos a iniciar. Esta es la segunda misión. Vamos con Vincent, aquí abajo. A ver si seguimos teniendo cameos de Jimmy. Lo que sí es que... Chale, este hombre no sale de una para entrar en otra. El pobre de... Del Vincent. Pero ya lo verán, ya verán que un día lo veremos como el detective. Vincent, o... Comisionado Vincent. Oh, no está hablando. Bien, discutimos un potencial camino a este lugar. La cartela está pagando a los empleados de Cluck and Bell para usar su fábrica como cubierta. Hay un par de cosas que necesitaremos para solidificar mi plan de infiltración actual. Vamos a mover. Ah, ok. Y aquí... Aquí se hacen las misiones de una por una. Oh. Preparación a máxima velocidad. Quiero pensar que a lo mejor seguiremos viendo cinemáticas. A máxima velocidad, Vincent. Muy bien, la operación ya está en marcha. Tenemos que pensar en un plan. Si queremos infiltrarnos en el procesador de Cluck and Bell, debemos prepararnos bien. Así que necesito que hagas unos preparativos. Sabes manejar trenes, ¿no? Uh, manejaremos un tren. Vamos a ver. Configurar configuración. Jugamos. Sí, por mi cuenta. Vamos. Misión. A máxima velocidad. Tal vez no debería estar utilizando la Terminus para el... Presionando las cartelas relevantes a ti. Tengo una lista para la operación de hoy. Número uno. Un laptop de un empleado de Cluck and Bell en el cartel. Tiene intel crítica para nuestra operación. Número dos. Un dispositivo de hacking que nos ayudará a pilotar un tren. Y eso me trae a la número tres. Necesitamos un tren. Esa es la forma que nos llegamos a la fábrica. No te preocupes. Quizás compartimos un tren, pero estoy totalmente seguro de que no compartimos nuestra motivación. He asegurado de que los fondos suficientes están alocados para recomendarles por tus esfuerzos hoy. Lo que sí estoy escuchando es que no hay música de fondo, ¿verdad? Ah, no, sí, sí hay. Algo que me gusta mucho de las misiones estas que tienen, CineMath y toda la cosa, es que tienden a ponerle musiquita. Que va adecuada para ello. All right, let's get ourselves a hacking device. If we're gonna do this, there's a lot of computer systems that we're gonna need to override along the way. And this is our ticket. Now, fair warning. The guy who loves this is a pretty serious criminal element. Major hacker. The LSPD won't touch you. But we will. He operates out of a telebite command truck. I'm sending you a picture of it now. My advice to you is, locate his drones. They're tethered to a security. Take them down before you proceed. This guy has been evading the LSPD for some time. He keeps his tracks well headed. No, sorry, I can't move. Buenas tardes. Buenas tardes. Ah, sí que están armados No Ah, sí que yo no tengo listo ¿Lo entiendes? Excelente Los dispositivos son la clave para commandear el trade Y otros fondos además Bueno, les haré una miniatura medio hechiza Y ya después este Ya después cuando me pase a Series S Ya le haré una estrecha y derecha Firmado por escrito Así que vamos allá En Tyrion no debería estar el hacker dentro del terror Venga, eso es lo que dijo Pues al fin y al cabo no estaba lanzando drones Ahí es el tipo Ahí es arriba Tengo una decisión Pobre el laptop detrás de su mano O la tabla incapacitada primero Lo dejaré a ti Ok, ahí están las maquinitas Pues mientras me pongas una Una, este Una barrita de visión Yo lo saco sin problemas y sin temas Localiza al empleado con la laptop Esto es muy sencillo Vamos a adquirir el arcade Deberíamos apoyarnos en la camisa que trae Camisa y pantalones Que, 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 que Ya nada más iba para la afuera No me vuelvas a golpear No me vuelvas a golpear No me vuelvas a golpear Vamos a pasar a la gran La cartel ocasionalmente Pasa de entregas de tren a la fábrica Vamos a cobrar una de las trenes que usan Y la rodar Justo bajo sus narices Pero primero Vamos a necesitar un set de llaves Si vamos a abordarlo Unimpedido Continuando Me aseguro de que no haya retalimentación De la LSP Solo una simple De reroutar algunas calles No sé cómo vas a hacer eso Vincent Eres un policía de bajo nivel Pero, pues, te creeré Vale, chavos Si notan que se ve diferente Si, este, cosa más Si, si se ve diferente Si escuchan el audio diferente Algo distinto Esto es básicamente porque estoy grabando Un día después Esta, esta parte de la misión Por desgracia Este, me hablaron Y, pues, tuve que cortar hasta ahí el video Se salió Y justo de ese tema, ¿verdad? Entonces, hasta ahorita Lo estoy recuperando Y, pues Técnicamente va a ser un video De dos, este De dos gameplays reunidos en uno Y aún así No creo que esté perdiendo mucho Únicamente eso sí Lo que noté Es que una vez rejugando la misión Aparece el Terrorbyte En otra zona, Celores El niño tiene que estar en el pocket Recuerda, estos chicos son seriosos No van a hesitar Para disparar a un sitio Toma cualquier paso Que sea necesario Este Entonces Pues, básicamente eso Nada más La única que cambia Entre partidas Por así decirlo Es la posición del Terrorbyte Antes estaba No me acuerdo ¿Dónde? Tendré que volver A ver el gameplay Y ahora Estuvo en el basurero Entonces Lo único que cambia Fuera de eso Es exactamente La misma misión Y en este punto La tuve que dejar Y que vamos A terminarla La habrá notado De la Chao Habrá notado Que se murió La verdad ¿Podría serla en sigilo? No Ahí se fue El sigilo Olvídalo Todo porque Esa bendita arma No tiene El suficiente Fuerza Para matar No es posible Si sin fin Aunque un francotirador No se iba Para francotiradear Jeje A poco Si se puede matar Con la PEM Lul Roba el tren ¿Lul? ¿Me van a dejar Manicar el tren? ¿En serio? Por favor Por favor Por favor No teme A exhausting No were Como que este esta un poco mas ancho, no? Normalmente uno no cabe bien aqui Como se roba esta fregadero? Ah, asi, LUL Vamos Yeehaw Oh que, que guapo esta el 답by Te voy a pasar encima eh, con permiso Jijiji Oh Oh si Disculpenme, lo siento Pero yo estoy pasando Y le pasaré encima a todo ¿Hasta dónde tengo que llevar esto? Voy a hacer algunos ajustes y asegurar que el tren esté segura y fuera de vista Solo hasta que estemos listos para caer el cartel Tengo que mantener nuestros diseños clandestinos, ¿me entiendes? ¿Qué guapa? Oye, he estado muy guapa Hombre, ha estado guapísima la misión Digo, las primeras partes como Pero ya cuando me manejas el tren Digo, estaba todo así Ok, progreso El tren que has adquirido ha sido descrito Relocado a la almohada Donde permanecerá hasta el día de la guerra Las cosas están juntas Luego, en la lista de hacerse Acquiriendo armas y gear O el vehículo de desplazamiento Tuyo escolta Está muy, muy divertido Yo creo que poniéndole en difícil Porque pues por desgracia ya Desde que volvieron los de poner en difícil las cosas Algo de evento Uy, sí Desde que volvieron de evento Poner las cosas en difícil Como que le quita mucho la gracia Pero Pero oye, está muy buena Está muy buena esa parte En fin Espero les haya gustado el videito Denle like Si está así Suscríbanse para más Apóyame con la campanita Para nuevos videos Denle like Compartan Y comenten Que les gustó Que no les gustó De estas escenas Y creo que nada más Creo que ya hasta me repetí Entonces, bueno Yo soy Reber15 Y nos vemos en la próxima Chao Chau Chau